Una plantación de árboles nativos en una plazoleta ubicada en la esquina de calles Victoria y Los Cipreses se realizó la mañana de este jueves en Coyhaique como una forma de resaltar el Día Mundial del Medio Ambiente. En la actividad participaron delegaciones y brigadas de seguridad de cinco planteles educativos de la ciudad, las que con el apoyo de carabineros, CONAF, Educación y Medio Ambiente materializaron esta acción. El capitán Rodrigo Pérez Mujica destacó esta alianza que además de relevar esa celebración, permite inculcarles a los estudiantes hábitos y conductas a favor del cuidado del medio ambiente. Carabineros de Chile no ha querido estar ausente y ha querido por el contrario estar presente junto con la ilustre municipalidad, con CONAF, en este caso la Seremia del Medio Ambiente, los niños, las brigadas escolares integrales que son participantes activos en esta campaña y hemos querido en este acto un poco sencillo pero bastante solemne e importante sembrar esperanza, sembrar en este caso un futuro mejor para nuestro planeta, acompañado directamente con el futuro de nuestra sociedad que son los niños, plantando un árbol que va a significar muchas cosas, va a significar preocupación, va a significar cuidado, protección y por sobre todas las cosas también una ayuda y un aporte directo a nuestro medio ambiente. Esa es la idea y Carabineros siempre ha querido estar presente frente a este tipo de actos y actividades que realizamos con la comunidad. Por su parte la Seremia del Medio Ambiente, Paola Bauerle-Ewert, indicó que este tipo de acciones son muy motivantes para los estudiantes ya que los vincula desde temprana edad con el cuidado de su entorno natural. Nosotros aprendemos mucho de lo que vemos de nuestros mayores y si estos niños están plantando y sembrando hoy en día estamos generando un hábito, un cuidado, una acción que les va a quedar un permanente recuerdo y ellos van a querer transmitirlo a las siguientes generaciones. Entonces la actividad de hacer es mucho más importante tal vez que o debe ser acompañado de la parte teórica. No podemos desvincular ambas cosas. Entonces junto con plantar ellos están dando un ejemplo y están generando recuerdos para ellos y para transmitir a sus futuros hijos. En tanto el alumno del Colegio Alianza Austral, Ignacio Acevedo, valoró esta oportunidad de dejar un testimonio de compromiso con el medio ambiente plantando un árbol. Bien porque estamos todos acá trabajando en equipo, es muy lindo. ¿Qué especie les tocó plantar a ustedes? Un copigüe. ¿Sí? ¿Un copigüe? Sí, parece, nos dijeron no. ¿Y de qué manera hay que plantar un árbol? ¿Qué cuidados especiales hay que darle? Hay que regarlo, hay que mucho cuidarlo. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, mucho. Ciruelillos, lengas, ñires, coihues y otras especies nativas fueron las que se plantaron en esa plazoleta comprometiéndose los vecinos del sector a cuidarlas y transformar a futuro ese espacio público en un lugar donde se plasma el compromiso de la gente con su medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!